En el marco de la entrega de reconocimientos a defensores públicos y la toma de protesta del Comité Directivo del Colegio de Abogados Foro de Hidalgo, el gobernador Francisco Olvera Ruiz aseguró que en el Estado se construye una mejor estructura legal y judicial que garantiza los derechos de la ciudadanía. Durante el evento realizado en el Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, cuyo anfitrión fue el magistrado presidente Juan Manuel Méndez Yaguno, el mandatario estatal informó que una de las demandas de la sociedad es tener acceso a una justicia verdadera, en la cual las autoridades y quienes son sus representantes la realizan con una auténtica ética profesional. Ante la presencia de los titulares de los poderes legislativo y judicial, así como de autoridades estatales, Olvera Ruiz destacó que los abogados de la entidad han mostrado interés en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, lo que constituye un cambio en la legalidad, así como el cumplimiento e impartición de la ley de manera pronta y expedita. Finalmente, Olvera Ruiz reconoció a quienes sirven a la sociedad a través de la vía del derecho para que los inarguenses tengan mejores condiciones de vida. Información e imágenes Carla Núñez y Miguel Hernández.